Que casualidad de conocerte Que manera de robar mi corazón Que casualidad que de repente se nubló el paisaje Y mi sonrisa se perdió Y como lo digo sin decirlo Que sin estarlo estoy contigo Y todo el tiempo yo me siento culpable Porque no puedo abrazarte Y aunque no iré a ninguna parte Estoy cansada de ocultarte Me rehúso a olvidarte Porque no puedo demostrarte Todo el amor que quiero darte Una señal de confesarte Que hoy me siento tan culpable Que casualidad que con el viento Regresó a mi inspiración Que casualidad que de un deseo Te escapaste y mi sonrisa apareció Y como lo digo sin decirlo Y como lo digo sin decirlo Que sin estarlo estoy contigo Y todo el tiempo yo me siento culpable Porque no puedo abrazarte Y aunque no iré a ninguna parte Estoy cansada de ocultarte Y me rehúso a olvidarte Y me rehúso a olvidarte Porque no puedo demostrarte Todo el amor que quiero darte A una señal de confesarte Que hoy me siento tan culpable Culpable Porque no puedo abrazarte Porque no puedo abrazarte Y aunque no iré a ninguna parte Estoy cansada de ocultarte Y me rehúso a olvidarte Porque no puedo demostrarte Todo el amor que quiero darte A una señal de confesarte Que hoy me siento tan culpable